Bueno, aquí os he hecho un poquito de trampa, no solamente hay ediciones de bolsillo, hay más libros. Pero, curiosamente, la mayoría de los que tengo aquí son en edición de bolsillo. Lo que pasa es que me salía uno relacionado con no sé qué. Ah, pues de paso les podría enseñar también estos otros. Y así, pues ya os enseño más libros pendientes todavía. Primero voy a comenzar, voy a comenzar, si no os importa, por unos libros que tengo que están todos relacionados más o menos con el tema navideño. Libros inspirados en Navidad. Creo que tengo uno que es en edición de bolsillo. Y digo, pues ya aprovecho y les enseño el resto. Que bueno, sí, fan o fan más o menos. Primero os voy a enseñar un par de antologías muy chulas de Alma Clásicos Ilustrados. Esto es una antología de cuentos de Navidad que lo tengo todavía pendiente por leer. Y la verdad es que me apetece muchísimo leerlo. Quería leer Navidades en Cold Comfort Farm, lo que decimos siempre. Voy a aprovechar que tengo este en digital, que esto es total, ya los tengo aquí en físico. Y me puse a leer aquel en digital porque quería ver cómo escribía Estela Gibbons para ver si me leía la hija de Robert Post. Entre unas cosas y otras, al final tuve que dejar la lectura, la tuve que abandonar, tampoco era nada del otro mundo. Y cuando hice el cambio de tablet, ese digital se ha perdido. Entonces me quedo a medias y ahí está. Y no es un libro que me interese comprar, la verdad. Entonces este año lo que haremos será leernos este, el de cuentos de Navidad. A ver qué tal está y a ver qué tipo de relatos nos trae. Porque a mí la Navidad es una época del año que sí. A mí me gusta mucho y me gusta ambientar mis lecturas en esas épocas. Y normalmente no lo hago porque voy saturadísima de lecturas. Así que este año quiero ver si consigo ambientarme más en las épocas en las que estamos y poder leer más títulos ambientados en esas épocas. Este está muy pendiente y el que tengo pendiente también es el que hace pareja con este, que es el que pedí el año pasado. Que me hacía también mucha ilusión. Digo, así los tendré los dos. Y es este, el de cuentos de Navidad, pero misteriosos. Tiene una pinta, de verdad. Se junta todo. Se junta que me gusta la Navidad y se junta que me gustan los libros de misterio. Pone que es un recopilatorio de clásicos. O sea, lo que son escritorios clásicos de misterio. Por lo tanto, también le tengo muchas ganas y se supone que estarán todos ambientados en Navidad. Genial. Genial y fantástico. Más libros ambientados en Navidad. Tengo pendiente este, que también me lo cogí este año pensando que lo leería este año. Y al final se me lió la cosa y no pude. Pero la idea era cogerlo porque además pone una novela con acertijos. Ya he visto más o menos críticas de todo tipo. Hay quien le ha gustado más, quien le ha gustado menos. Pero quiero observar lo mínimo posible. Y ojo, ojo con lo que me decís. Decirme lo mínimo posible porque es que si no, esto le quitáis toda la gracia. Pero me hace gracia que sea lo de 12 días, 12 pistas y que empiece el juego. Porque la idea era hacerlo como ellos, ¿no? En esos 12 días, pues, leerme ese libro y tal. No lo hice. Si lo haré este año, pues no lo sé. Pero aquí lo tengo. Pendientísimo, pendientísimo. Y este, igual, este es una Navidad escocesa de María, de Mónica Gutiérrez, perdón. Que también le tengo muchísimas ganas. Es una escritora que tengo muy pendiente porque siempre digo que la voy a leer, que la voy a leer. Y siempre tengo entendido que es muy cozy y tal. Y la verdad es que el argumento, yo no sé si lo habéis leído, pero mirad. Pone, cuando el fantasma del tío Archie le confiesa que está cansado de seguir vagando por el castillo de la familia y le solicita los servicios de un exorcista que lo ayude a partir al más allá, Henry McTavish decide recuperar el espíritu de Yule con la esperanza de que cambie de opinión. Su campaña navideña se complica con la llegada de Natalia Castro, de la Oficina de Recuperación de Patrimonio Escocés, una encantadora botánica enamorada de los bosques caledonios, del chocolate caliente y de la breve guía sobre castillos y jardines del Dr. Willowey. Puede que Henry y Natalia no tengan más en común que la conversación de God to Art, pero la celebración del solsticio de invierno en un castillo encantado, un lúgubre mayordomo, un fantasma enfurruñado, una cocina a medianoche y la prima Mildred están a punto de unirlos en la Navidad más excéntrica de sus vidas. Es muy cortito y tengo muchísimas ganas de leerlo, de verdad. Seguro que se lee en un suspiro, pero me lo quiero reservar, sobre todo para leerlo en Navidad. Y aquí tengo un libro que es de bolsillo, que este me lo compré expresamente para leerlo también en Navidad, pero al final ya, bueno, lo que os he dicho, se me lió la cosa en Navidad y no pude ser. Esto pertenece a una serie, se llama Critz Massey, Desert of Love, postre navideño del amor. Es de CH Farmis, Showlandic Series 1. Es una serie, por lo tanto, si me gusta, me haré con la serie. Yo diría que es tipo pueblecito, igual que el que comentábamos un día de la bruja y tal, o de aquella otra serie que es una calle donde hay varios comercios y tal, pues esto son historias que es muy cousis, que se desarrollan en un pueblecito muy concreto. Y pone un extraño pero acogedor pueblecito navideño, un turista accidental, dos almas que se encuentran. Adéntrate en Mist Rikes y descubre su secreto. Leyendas, galletas de jengibre, nieve, veladas frente al calor de la chimenea, amor, amistad y el pasado y el futuro mezclados en un pueblo demasiado peculiar. Y, si no me equivoco, este es el último que tengo así ambientado en Navidad. Como veréis, son bastantes. O sea, si le quiero dedicarme la Navidad a leer libros temáticos, tengo suficientes y no son excesivamente largos. Así que, hasta aquí puedo leer. ¿Qué más os voy a traer por aquí? Sí, os quería hablar de unas biografías noveladas que tengo por aquí. Esta creo que es más histórica. Voy a aprovechar que tengo uno de bolsillo. Este es el que menos me llama, entre comillas. A ver, la colección tiene que estar muy bien, pero digamos que se ve la parte más feminista de estas mujeres de corte histórico. Entonces, este es el típico primero de una colección. Creo que era RBA también. Pone mujer apasionada, reina comprometida, no soy tu esclava, tú eres mi huésped. Bueno, está visto de manera, lo que os digo, mucho más feminista y la parte, digamos, más luchadora, más femenina y la menos conocida históricamente sobre estas mujeres. Entonces, digamos, que no sé si me gustará y quería probar este primero, que era el baratito, era el número uno, para hacerme con algunos títulos que me llaman la atención. Sobre todo el de Ana Bolena, que le tengo muchas ganas. Algún día os enseñaré. Bueno, no es mi colección de libros de Ana Bolena, porque solamente tengo dos o tres, pero es un personaje que me gusta y que no me importaría hacerme con más libros sobre ella. ¿Qué más tengo por aquí? Espera, que primero os voy a enseñar. Este no está, este no sé exactamente qué pensar de él, pero lo tengo muy pendiente y le tengo muchas ganas. Este es relativamente bastante nuevo, que es Licencia para espiar de Carmen Posadas. Esto reúne historias, no sé si de manera novelada irán todas seguidas o nos contará historias más o menos independientes, no tengo ni idea, pero nos habla sobre mujeres que han sido espías a lo largo de la historia. Y le tengo muchas, muchas ganas. La novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Pone, cuando saber mirar por el ojo de la cerradura se convierte en una de las bellas artes. Si hay un campo donde se ponen a prueba las llamadas armas de mujer, ese es sin duda el de la intriga. Desde la más remota antigüedad y prácticamente en todas las culturas, siempre ha habido féminas que aunaban inteligencia, valor, mano izquierda y mucho ingenio. Carmen Posadas, tras realizar una investigación minuciosa, compone una novela de novelas, un relato apasionante y sumamente entretenido de las peripecias de algunas de estas mujeres que sin duda merecen un lugar destacado en la historia. No sé si las habrá novelado de manera en que las puedan lanzar las historias, pero a ver, no creo, porque depende de qué personaje sea, no creo que esto se pueda hacer, o serán más que nada historias independientes. Pero le tengo muchas ganas y me encantaría que saliera como lectura en el club porque para tema comentarios tiene que ser fabuloso. Aquí tengo el de la Emperatriz. Esta me llamó mucho la atención, luego vi que había serie en Netflix y por tanto me gustaría leer el libro antes de ver la serie. El personaje de Sissi Emperatriz también me ha gustado siempre. De hecho, tengo la colección de películas en DVD y estaría bien hacer un revisionario de las películas y leerme libros relacionados con la biografía de Sissi y ver, compararlas y tal. Estaría súper, súper bien. Por inspirada en la serie de Netflix, o sea que primero vino la serie y luego vino la novela, La Emperatriz es una historia cautivadora, vibrante y moderna sobre enamorarse y encontrar tu propia voz. Es el año 1853 e Isabel Sissi de Baviera a sus 16 años ha sido muy clara, esperará el amor arrollador del que hablan los poetas o no tendrá ningún amor. Que su hermana mayor Elena haya elegido la línea del deber y se esté preparando para casarse con el emperador Francisco José de Austria no significa que Sissi tenga que someterse también a una existencia rígida. Sissi tiene claro que hay más cosas en la vida que los festines y los corsés. Ojalá hubiera alguien que le permitiera vivirla al máximo. La verdad es que yo me compré el libro antes de saber que había serie y me llama mucho la atención ver la serie. Pero primero quiero leerme el libro. Me parece que igual que hago estas listas de libros que quiero leer ya porque sale su segunda parte, me voy a hacer libros que quiero leer ya porque tienen serie en Netflix. Esta también es biografía novelada y la vi, esta la vi por Instagram y me llamó muchísimo la atención y la tengo que conseguir. Celia Santos, más rápida que la vida, la increíble historia de Dorothy Levitt, la chica más rápida del mundo. Es que esta, yo creo, se la tengo que enseñar a mi marido que le encantan este tema de carreras y seguro que le apetece leerla. Pone, hay vidas que contienen toda la emoción de una gran novela. Londres, 1903. Dorothy Levitt salta a la fama tras convertirse en la primera piloto de carreras del Reino Unido y una de las primeras del mundo. Las fotografías al volante de su automóvil ocupan la primera plana de los periódicos. En una época en la que la conducción era un asunto de hombres, la hazaña es recibida con desdén e incluso con amenazas, pues muchos temen que el ejemplo de Levitt anime a otras mujeres a aprender a conducir o aún peor, a ser independientes. ¡Vaya tela! O sea, vamos, esto no puede ser. ¡No puede ser! Mira que como se les ocurre a todas coger el coche. ¡Oh! Por favor. Por favor. Aquí tengo Little, que tengo la fajita aquí, que me da pena quitársela, pero se la tengo que quitar. La edición es súper bonita, súper bonita y me llamó mucho, mucho la atención. Esto me pasa como varias biografías que quiero leer, quiero comprar, ¿no? Porque me llama mucho la atención lo que es el personaje en sí. Esta es la historia y desventuras de una pequeña criada llamada Little, que más tarde se convirtió en la famosa Madame Tussauds. Os cuento. Es 1761 y una niña diminuta y de aspecto bastante extraño nace en un pueblo de Suiza. La llaman Anne-Marie, aunque no tardarán en referirse a ella como Little. Pronto la tragedia se cierre sobre su vida, sus padres mueren y su única salida es convertirse en aprendiz y sirvienta de un excéntrico modelador de cera, el señor Curtius. Espléndidas cabezas de cera la observan desde todos los ángulos del taller. Curtius las rellena con trapos y serrín y las vende por encargo a los hombres más ricos de Berna. No voy a leer más. La inolvidable y adictiva historia de una huérfana en el París revolucionario. Está súper, súper chula. Que nadie se pierda este libro. Margaret Atwood. De verdad que me apetece muchísimo, muchísimo leerlo. Y luego esta también me apetece mucho porque yo leí hace ya unos cuantos años este libro de Mary Lou que nos hablaba de Mozart y salía la hermana de Mozart que es una completa desconocida. Es tan desconocida que yo no conocía el personaje de Nanair. Es la hermana de Mozart. Entonces busqué. Representa que esta chica tenía el mismo talento, si no más que su hermano. Pero el que triunfó fue el hermano. Y yo quería conocer más a este personaje y busqué esta novela. Como veis es bastante fea. Sé que hay una edición, creo que no sé si era de Círculo de Lectores o qué, que era tapadura y se veía como más bonita. Pero la verdad es que era como... Bueno, la tenía que coger de segunda mano y no me fiaba. Y esta edición de bolsillo, pues no me importó tenerla. Es bastante fea la tapa, pero con muchas ganas de descubrir a esta mujer. Ahora tengo una serie de novelas que son en edición de bolsillo. Son entre históricas, algunas son románticas y otras son de misterio y otras así misterio más terrorífico. Entonces os las voy a ir enseñando todas. Esta es muy divertida. Bueno, divertida como la conseguimos. Esto es de Natasha Solomons, la viola de Time for House, de Alianza. Tapa dura y nos costó dos euros y algo. La tenían en Amazon de oferta y les dije a las chicas, mirad esta novela, yo no sé de qué irá, pero está dos euros y algo solo. Y la cogimos. Pone en la primavera de 1938, Viena ha dejado de ser un lugar apacible tras la llegada al poder de los nazis. Hija de familia acomodada, Elis Landau consigue salir de Austria, pero solo por medio de un anuncio de trabajador en la mansión isabelina de Tineford en la lejana y antipática Inglaterra. Hija de familia acomodada, mimada desde su infancia, Elis, quien siempre tuvo servicio en casa, tendrá que trabajar de camarera. Sobre el mundo se ciernen nubes oscuras y en Tineford se enfrentará a los celos y a las envidias, a las humillaciones clasistas, pero también descubrirá el amor. Me recuerda a Candy Candy. Perdón, perdón. Pero bueno, una novela histórica muy baratita que nos costó y que me encantaría, me encantaría leerla. Aquí tengo una que ha tenido muy buenas críticas y yo he esperado a que esté en edición de bolsillo para comprármela, que es la red de Alice de Kate Quinn. Supongo que esta no tiene presentación. Es Heroísmo, amor y suspense, una apasionante novela inspirada en el episodio histórico real de la red de mujeres espías que salvó a más de mil soldados de la muerte. Por lo tanto, esta la podríamos juntar con la otra de novelas de espías de Carmen Posadas. También es histórica y muchísimas ganas de leerla. Luego tengo aquí, ya voy a empezar, bueno, la pondré aquí, El misterio de Chalk Hill de Susan Goga. Esta creo que es misterio victoriano. Pone, La primera vez que Charlotte se encuentra frente a la hermosa mansión de Chalk Hill en las verdes colinas de Surrey se queda sin aliento. La imponente villa, coronada por una torre y rodeada de árboles centenarios, es el lugar más fascinante que ha visto nunca. Allí confía en comenzar una nueva vida tras haber tenido que abandonar Berlín por un escándalo que ha comprometido su reputación como institutriz. Ha sido llamada para cuidar a la pequeña Emily, pero pronto Charlotte se da cuenta de que una extraña atmósfera se cierne sobre la casa. No leo más, no leo más. Casas encantadas, casas victorianas, estas raras y ella como institutriz. Muy chulas. Este tipo de novelas me gustan mucho. Este, este el otro día salió una que era la modista de París, creo, y esta la cogí también porque era de una modista. Esta se llama La modista de la reina y es de Catherine Geneve o algo así. Es novela histórica y es muy finita. Pone Rose Bertin, una costurera de la picardía, llega a París con 15 años en busca de trabajo y un futuro. Trabajadora incansable, no tarda en abrirse su propio camino y cuando la duquesa de Chartres se encapricha de sus diseños, la vida de Rose cambia para siempre. Sus creaciones brillan por su diversidad e inventiva y atraen a la futura reina María Antonieta cuyos deseos de dejar una marca en la corte francesa se unen con la inspiración de la divina Bertin para crear un auténtico imperio de la moda. Convertida en modista de la reina, ajena a conspiraciones y críticas, Rose Bertin cultiva su amistad con María Antonieta sin sospechar que pronto será testigo del tráfico fin de una época. Puede estar súper, súper bien y no es muy larga. Esta que viene ahora le tengo muchas ganas. Esta me la cogí hace bien poquito, le tenía echado el ojo y la verdad es que la he cogido precisamente porque estaba en edición de bolsillo y ya sabéis que el tema de las... Estoy quitando la etiqueta. El tema este de compras es horrible porque salen muchísimas novedades que nos interesan y esta la vi por casualidad y como ha salido en bolsillo ¡Wow! Ha salido entero como la tenían en bolsillo la he cogido y me esperaré porque ya tengo una segunda parte me esperaré a que la siguiente salga en bolsillo pone de la autora bestseller internacional Sara Donati nos llega esta maravillosa aventura épica acerca de dos doctoras pioneras en la Nueva York del siglo XIX con descripciones realistas del Nueva York de la época y la historia de dos doctoras adelantadas a su tiempo La Edad Dorada es una novela cautivadora emotiva y llena de coraje y amor dos mujeres pioneras dos doctoras o sea y ya os digo tiene una segunda parte o sea que si me gusta la primera lo que pasa es que son ochocientas páginas sí son ochocientas páginas para leer pero bueno Sarna con gusto no pica ay más etiquetas más etiquetas a ver si las puedo sacar esta es la librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez veis lo que os comentaba tengo aquella de navidad y tengo esta que esta dicen que es muy cozy que está súper bien entonces yo la sigo teniendo pendiente de hecho me cogí este librito porque estaba muy bien de precio y dije mira es mi ocasión de leer a Mónica Gutiérrez y la librería del señor Livingstone que bueno conocida en el mundo entero pero yo no la tengo y esta esta salió del club de lectura de una chica que comentó que la tenía pendiente y vi de qué iba y me la cogí y esta también tiene segunda parte esta es querida señora Bert de AJ Pierce irresistiblemente divertida y profundamente conmovedora una carta de amor al poder de la amistad a la bondad de los extraños y a la valentía de una mujer en tiempos extraordinarios el libro más dulce inspirador y encantador sobre la amistad el amor y el coraje tengo muchísimas ganas de leerlo y también hay una segunda parte que está en edición normal de no sé si será tapa dura o tapa blanda pero también si me gusta este esperaré a ver si la otra me la ponen en edición de bolsillo y la puedo y la puedo coger tengo esta que también es misterio el secreto de la boticaria de Sara Piner esta me la cogí también hace poco esperando a ver que saliera de bolsillo y ya veis que no es excesivamente larga y me sabía mal es que me duele me duele que los libros se hayan encarecido tantísimo ya sabemos que hay muchos problemas todo ha subido pero la verdad la cultura es muy cara es muy cara y entonces se agradece de verdad se agradece que salgan estas ediciones de bolsillo y así nos lo podamos permitir un poquito más este es el secreto de la boticaria pone el secreto de la boticaria es un debut adictivo lleno de suspenses con personajes inolvidables y una gran profundidad un sinfín de secretos venganzas y curiosas maneras en las que dos mujeres pueden salvársela una a la otra pese a la barrera del tiempo para mí que son son dos historias contadas una tipo pasado y otra tipo actual en la actualidad y que pueden estar muy bien además es sobre venenos si no tengo mal entendido espérate espérate escondida en las entrañas del londres del siglo XVIII una botica secreta vive ay perdón sirve a una clientela muy inusual entre las mujeres londinenses se rumorea sobre una misteriosa mujer llamada Nela que vende venenos camuflados de medicina a toda aquella que necesite usarlos contra los hombres que las maltraten que chulo pero el destino de esta boticaría queda comprometido cuando su nueva protegida una precoz niña de 12 años comete un error fatal que tendrá unas consecuencias cuyo eco se mantendrá durante siglos en la actualidad una aspirante a historiadora llamado Caroline Perswell pasa su décimo aniversario de bodas sola enfrentada a sus propios demonios entonces dará con una pista para resolver los misteriosos asesinatos que hicieron temblar a Londres de hace más de 200 años su vida se mezclará con la de aquella boticaria en un sorprendente giro del destino también tiene muy buena pinta y me encantaría no tardar mucho en leerla aquí tengo esta de El Círculo de Dave Eggers realmente queremos ser libres esta me la cogí porque vimos la película en sesión de estas de grupo de los domingos por la tarde y me gustó tanto la película que dije me enteré que había libro y dije pues yo tengo que leer el libro porque ya sabéis que los libros normalmente suelen ser mucho más completos entonces tengo muchas ganas de leerlo pone el día en que May Holland empieza a trabajar en El Círculo la empresa de internet más influyente del mundo sabe que le ha llegado la oportunidad de su vida a través de un innovador sistema operativo la tecnología unifica direcciones de email perfiles de redes sociales operaciones bancarias y contraseñas para dar lugar a una única identidad virtual y veraz que supuestamente fomenta una nueva era de civilidad y transparencia por si fuera poco May queda encantada con la incesante actividad de la empresa sus oficinas de diseño y los beneficios que se ofrecen a los empleados esto viene a hablar sobre el tema de todas las tecnologías de internet y de lo peligroso que es o está siendo porque actualmente ya estamos así de unificar contraseñas de que todo a través de internet o a través de una única cuenta y esto de verdad que da un poco de miedito da miedito y tengo muchas ganas de leerlo porque ya os digo que la película me flipó me flipó muchísimo aquí tengo un par de novelas de misterio las quiero leer son de María Lang y me cogí las dos porque la verdad es que estaban a un precio son de estas de bolsillito monísimas de la muerte y las tengo las dos pendientes La muerte te espera y Un cadáver en el jardín esta han circulado por aquí por internet La muerte te espera pone María Lang la fundadora de la novela Negra Nórdica Tov Monrad famosa cantante de ópera y ex mujer del aclamado director de orquesta Matías Leming es asesinada en el mítico teatro de la idílica ciudad sueca de Doting Hong Kong es que yo tengo un nórdico muy así Puck Exel doctora en literatura hija de un prestigioso profesor y casada con Einar Bur vive en la misma ciudad rodeada por sus amigos y amigas de la burguesía adinerada ante el asesinato de Tov la curiosa Puck no podrá por menos de intentar desenmascarar al asesino no leo más no leo más y este un cadáver en el jardín pone recién casados Puck y Einar Bur deciden pasar las vacaciones junto al padre de Puck no leo más porque ya he dicho una frase que a lo mejor aquí no estaban y aquí ya de esto entonces ha sido un pequeño spoiler culpa mía culpa mía pero que es la misma pareja o sea que van seguidos este también estuvo a punto de salir en lectura del club y yo me lo cogí porque estaba en edición de bolsillo súper bien de precio tiene muy buenas críticas también dicen que es pausado de leer hay gente que se ha dormido leyéndolo y es este de 6-4 de Hideo Yokoyama la verdad es que a mí me apetece muchísimo leer así misterio japonés y bueno no ha salido finalmente en el club salió el ojo de Jade creo que es de Mei Lang o algo así o el detective se llama Mei Lang ya está bien porque es cortito y así sacamos lecturas de encima y no nos no nos agobiamos mucho con la lectura este supongo que es más más profundo más contundente y debe costar más de leer así que ya ha estado bien que no salga de momento en el club pero yo le tengo muchísimas ganas muchas 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 vamos a por romántica esta bueno os voy a enseñar una serie de libros que tengo de bolsillo que la en otro vídeo os enseñé uno de Candence Camp creo que era que pertenecía a una serie pero no tienes por qué leer las series de romántica y estas las he cogido pues porque estaban baratitas me llamaba la atención los argumentos si tengo ganas si tengo ganas y me apetece lo que sí que haré será buscarlas probablemente en digital porque muchos de estos libros algunos están descatalogados ¿no? y si las encuentro en digital pues igual sí que me leo la serie entera pero bueno yo os cuento este es de Karin Monk Susurros de pasión pone Camillean Marshall esperaba encontrar a un inventor anciano de pelo blanco y aire distraído para su sorpresa descubre que Simon Ken es un hombre joven atractivo y enérgico sin embargo no parece muy dispuesta a ayudarla a conseguir la máquina especial que ella necesita para sus excavaciones en Sudáfrica por supuesto Camillea no puede contarle a Simon nada sobre el verdadero objetivo de su búsqueda ni sobre los peligrosos hombres que intentan sabotearla bueno no leo más no leo más pero tiene una pinta no me digáis que no no me digáis que no son unos personajes súper originales ¿vale? Karin Monk Susurros de pasión ahora alguien gracioso me dirán comentarios a ver sí parece mucho pero luego no es nada y me da una rabia cuando me decís esas cosas porque eso chicas es condicionar la lectura de otra persona porque si yo le tengo muchas ganas ya me llevaré yo la decepción no hace falta que me digáis vosotras que me tengo que decepcionar con una lectura ¿eh? porque a estos les tengo muchas ganas que lo sepáis Gillian Hunter mi amado Marqués estos libros los cogí porque estaban a 2.95 o así en Amazon estaban súper baratitos entonces claro me faltan el resto de la serie pero la verdad es que ya os digo ya os digo que me da un poquito igual igual hago como este que leí primero el segundo y tengo pendiente el 1 y el 3 uy pues con estos igual me pasa lo mismo leeré primero estos que los tengo en físico que me han llamado la atención el argumento y los he cogido y si no me gustan pues irán a pasar mejor vida y si me gustan pues buscaré los libros en digital en digital a ver qué tal están os cuento os cuento este hemos dicho Gillian Hunter mi amado Marqués Jane debería estar destrozada después de todo acaba de ser abandonada en el altar por su novio que ni siquiera se presentó delante de toda la alta sociedad victoriana su entereza sorprende a Grayson Borkastel el impulsivo Marqués de Seth Kekroft primo novio primo del novio fugado voy voy por una vez Grayson decide actuar de forma noble y se ofrece para ayudarla a recuperar su posición de casadera fingiendo que está cortejándola para atraer a nuevos pretendientes estos de aquellos de fingimos que vale y terminarán enamorándose digo yo vamos una especie de Simon se llamaba el primero de los Bridgerton con la mayor de las Bridgerton pues eso me recuerda eso sigamos con Karin Monk otro mi ladrón favorito es que este me llamó enseguida pero enseguida la atención Harrison Payne conocido como la sombra oscura está acostumbrado a correr riesgos no en vano es el ladrón más famoso de Londres lo que no podía esperar es que aquella joven que le sorprendió en plena tarea apropiándose de las joyas de Lady Chadwick no solo no se asustaría sino que le ayudaría a escapar arriesgando su propia vida pronto descubre que Charlotte no es una muchacha cualquiera sino una seductora mujer que ha conocido el lado más cruel de la vida y que guarda tantos secretos en su pasado como él mismo su breve encuentro ha servido para despertar en ambos una poderosa atracción pero cuando vuelven a verse Charlotte no tiene más opción que chantajear al ladrón como único medio de alejar el terrible peligro que se cierne sobre ella y su familia ladrones ladrón de guante blanco también me gusta mucho esta la portada es horrible horrible esta es de Julia Quinn y como Julia Quinn está de moda por el tema de los Bridgerton que editorial ha sido Titania creo que era los ha reeditado todos entonces este si me gusta pero la portada ya os digo que es horrible si me gusta a ver este no lo volveré a comprar evidentemente pero me compraría el segundo creo que esto es mi logía pero no estoy segura los diarios secretos de Miranda Miranda Chéver apuntó apuntó ese secreto en su diario con solo 10 años y es que la fascinación que el atractivo Nigel Belbelstock Vizconde Tarner le despertó con un ligero beso en su manita se dio su destino para siempre es que ya te ríes te tienes que reír ya de entrada y eso no fue todo él le prometió que con el tiempo se convertiría en una mujer hermosa e inteligente lo que terminó de conmover a la niñita que por entonces no mostraba ningún signo de llegar a ser una belleza oye perdonadme pero este argumento me suena a algo que he leído creo que de Sarah McLean y Sarah McLean es actual y esta mujer tiene ya sus añitos no digo nada no digo nada que luego todo se sabe uy este este creo que se lo vi a Amari este la culpa la tiene Amari porque si no recuerdo mal lo vi en un vídeo suyo que ya lo tenía pendiente no sé si lo habrá leído ya o no pero me llamó mucho porque es tipo novela histórica con tintes de vampirismo y tal y Patricio Sturles el umbral del bosque os leo siglo XVII el navegante veneciano Pierre Hugo Mameli es contratado por la misteriosa condesa húngara Elizabeth Bathory para recuperar un arcón perdido en el desierto de Gobi en Mongolia pero no lo puede trasladar por tierra solo podrá hacerlo por mar por mar lo que lo obliga a idear un complicado itinerario para llegar a su destino en uno de los puertos en los que atraca su barco el capitán Mameli permite embarcar a un grupo de jóvenes pertenecientes a la aristocracia nórdica y aparentemente indefensas pero pronto comienzan a sucederse macabras y extrañas muertes que aterrorizan a la tripulación y empujan al capitán a examinar el contenido del arcón lo que allí encuentra hará cambiar el rumbo de su travesía y la fidelidad hacia su cliente y no leo más porque como podéis comprobar esto tiene unos tintes otro que tal baila esto tiene bueno es una especie de retelling con este título Hyde ya os lo podéis imaginar es de Craig Russell por el autor del aspecto del diablo yo la verdad es que sus otras novelas no me han atraído mucho no sé cómo será este hombre de terror y tal pero con el personaje de Hyde no lo podía dejar pasar que por cierto tengo muy pendiente el clásico también lo que pasa es que no lo tengo en físico y por eso no os lo enseño pero me gustaría leer el clásico de Hyde que además lo tiene tanto alma de clásicos ilustrados como la editorial RBA donde os he enseñado el fantasma de la ópera y tal no descarto no descarto que en un futuro caiga en mis manos pero bueno esto es una especie de retelling de Hyde os leo pone por el autor bestseller tal 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 y es premio premio McElbany 2021 a la mejor novela de suspense genial ay rigurosamente diabólica un terrorífico paseo lleno de emoción y suspense a través de los abismos ocultos del alma humana esto voy a tener que buscar ostras aquí Edward Hyde es poseedor de un don extraño o de una maldición que mantiene oculto a todo el mundo excepto a su médico experimenta dos realidades una real y la otra un estado del mundo de los sueños alimentado por una extraña condición neurológica cuando una serie de asesinatos azota la ciudad de Edimburgo con ecos de un antiguo ritual celta llamado muerte triple el capitán Edward Hyde tendrá que buscar a los responsables mientras tanto se verá inmerso en una misteriosa y peligrosa red de ocultismo celta intrigante y oscura dirigida por figuras muy poderosas Hyde deberá buscar las respuestas no solo en el mundo real sino también en el simbolismo siniestro del otro mundo en el que habita y solo tendrá dos opciones detener al asesino o perder la razón un cuento oscuro el que inspira al amigo de Hyde Robert Louis Stevenson tiene una pinta maravillosa y este es mi última adquisición no sé de qué año es este libro yo me lo he cogido de bolsillo es evidente pero no sé si es más bien moderno o más bien tiene sus añitos me permitís un momentito que lo mire a ver si lo pone primera edición primera edición con esta presentación en noviembre del 2016 octava reimpresión en enero del 2021 o sea esto lo publicó Penguin en el 2016 o sea que tiene sus añitos aquí 1994 lo escribió Robin Cook o sea no es una novela moderna pero yo no la conocía Robin Cook es uno de los autores de cabecera de mi madre porque le encantaba todo el tema de epidemias y tal y la verdad es que con este título los archivos de Salem tenía que ser mío pone a finales del siglo 17 en Salem Nueva Inglaterra Elizabeth Stewart es acusada de brujería y condenada a muerte 300 años más tarde Kim Stewart una atractiva enfermera hereda la finca de su antepasada y decide trasladarse ahí en compañía de Edward un investigador científico animados por el hallazgo de unos extraños hongos que aparentemente poseen propiedades terapéuticas Edward y un grupo de científicos instalan un moderno laboratorio en la finca y proyectan convertir la especie de un fármaco cuya comercialización les rendirá una fortuna mientras tanto Kim se dedica a investigar en los archivos históricos del lugar y descubre que Elizabeth utilizaba esos mismos hongos en sus preparados culinarios y que fue conducida a la hoguera por provocar estados de posesión diabólica muy chulo tiene muy buena pinta de verdad y bueno de momento hasta aquí el vídeo de hoy yo supongo que vosotros vais sumando vamos porque yo ya he perdido la cuenta nos vemos en siguientes vídeos espero que tengáis una semana estupenda y lecturas maravillosísimas y nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo